Hola chicas, hoy os voy a enseñar a preparar un té marroquí. Para ello vamos a utilizar unas ramitas de menta, azúcar, el té y agua que tengo hirviendo por aquí y la tetera. Vale, os dejo con el procedimiento. Bueno, estoy resfriada, ¿eh? En la tetera vamos a poner una cucharadita media de té. Bueno, que estaba llevando el crío al salón, que no fuera a va a llorar. Pues eso. En una tetera voy a poner una cucharadita. Lo pongo aquí que lo veáis. Una cucharada media de té. ¿Veis que tengo agua por aquí calentando? Bueno, le voy a verter un poquito, que ya está hirviendo, ¿eh? Y voy a limpiar el té y voy a tirar este agua. Porque nunca se sabe si el té viene limpio o no. ¿Ves? Le he quitado todo el agua. Y este agua, pues, la voy a tirar. Bueno, y voy a ponerle el agua hirviendo aquí a la tetera. ¿Vale? Y lo voy a poner al fuego. Dejamos que hierva. Y cuando hierva, añadiré el azúcar. Ya está empezando a hervir, casi. ¿Veis que? Se está subiendo el té para arriba, mirad. Mirad. Ya lo veis. ¿Veis? Lo dejamos que hierva nada, 30 segundos. Según lo fuerte que os guste, ¿vale? Mira. No os estoy cortando el vídeo para que veáis cómo se hace. El procedimiento del té no os lo estoy cortando. No os lo he quitado, ¿vale? Bueno, yo creo que está para nuestro gusto. Y ahora, lo voy a sacar. ¿Vale? Y ahora ya le voy a poner. Le voy a poner tres cucharas de azúcar. Claro. La medida del té y del azúcar dependerá de vuestra tetera. Pero yo le pongo tres cucharas. O si queréis directamente removerla con los vasos, pues no hay problema. Y ahora voy a añadirle la mesa que ya he lavado, ¿vale? Y cerramos. Bueno, y ahora pues voy a servirlo. Que sois poquitos, pues usáis esta medianita. Y si no, si viene alguien, ya tengo la más grandecita. Colocamos los vasos. Y traemos la azúcar. Y nada, esta es su presentación. Y ahora pondré también unas galletitas que preparo yo. Y las guardo aquí en este táper. A ver, mirad. Son galletas de sésamo y harina. Si queréis la receta, pues me lo decís. Quedan súper buenas. También estoy preparando ahora la jarcha para almorzar. Y ahora os enseño el resultado. Después, cuando ya estemos en la mesa, os haré una foto. Y bueno, si queréis alguna receta, pues dejármelo en los comentarios. Pues nada, chicas. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like y suscribiros a mi canal. Darle a la campanita. Y así os avisará cada vez que suba un vídeo que lo hago a diario. Espero que os haya gustado. Y muchas gracias por ver mi vídeo.